Se a la partida con la velocidad extreme de TVCAL en el clásico señor Diego Aguirre McDermott, es pareja, luce Che Corredor adelante, a cabeza por dentro Crazy Froy en el tercer lugar Sing It First, enseguida cerca Baruka queda Maraca en el cuarto lugar, luego por dentro Princesa Egipcia en el último lugar, Aspiresca, van a tomar los últimos mil de carrera Che Corredor, por dentro Crazy Froy corre a cabeza, en el tercer lugar Maraca a dos cuerpos, por dentro aparece Princesa Egipcia, enseguida Sing It First a cuatro cuerpos, Aspiresca corre a ocho de los punteros, en los últimos ochocientos de carrera Crazy Froy adelante, medio cuerpo sobre Che Corredor, Princesa Egipcia en el tercer lugar, en el cuarto lugar Maraca, en el quinto puesto Sing It First, enseguida mezclándose Aspiresca queda seis de los punteros, faltan seiscientos para la meta, sigue la lucha, Che Corredor por fuera, por dentro Crazy Froy, Maraca en el tercer lugar, en el cuarto puesto aparece por fuera Aspiresca, luego Sing It First en el último puesto, Princesa Egipcia, van a girar la última curva, aparece Che Corredor adelante, sigue peleando Crazy Froy por dentro, faltan trescientos para la meta, Che Corredor por dentro Crazy Froy a medio cuerpo, Sing It First en el tercer puesto, faltan ciento ochenta, Che Corredor por dentro Crazy Froy a un cuerpo, faltan doscientos veinte para la meta, en la punta Che Corredor, un cuerpo de ventaja, Crazy Froy en el segundo lugar, Che Corredor se mantiene, cuerpo y medio, Che Corredor en el clásico, Diego Aguirre McDermott, luego Crazy Froy, Sing It First, Aspiresca, Princesa Egipcia en el último lugar, Maraca, y así llegaron.